Personal de Protección Civil capacita a personal del CAPAMA en lo que se refiere a combatir sin esto. Anuncia el martes de carnaval. Conozca usted el programa. Más de un libro. Bueno noches, mi nombre es Jesús Bedoya y le estoy transmitiendo desde Francisco J. Mújica, esquina con José Manuel de Herrera, en el corazón de la ciudad de Apaxingán, con un resumen informativo correspondiente a este martes 26 de febrero de 2019. Bueno, dije antes que tenemos un teléfono en oficina 453-5374650 y un celular 453-718-5946 para que usted nos mande sus videos, sus fotos, sus comentarios, sus críticas, sus datos, todo lo que usted crea que es necesario ser tomado en cuenta en este noticiero, con gusto lo atenderemos. Vamos a comenzar con decir que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán, el CONALEP Plantel Morelia 1, recibió el reconocimiento como la primera institución que acredita en Michoacán el nivel 1 en el padrón de calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior. Esto fue lo que dijo en este evento el Secretario de Educación, Alberto Cultiz. Y le doy de nuestra parte un gran abrazo, un beso al señor Presidente de la República, pediéndolo de favor que no se olvide de Michoacán, que Michoacán es su casa y que así como él nos llamó a la reconciliación y al trabajo conjunto, así lo vamos a hacer con ustedes, a la mano y procurando una educación que dignifique a las y los michoacanes, una educación que atiende a las necesidades de estos jóvenes, que no son el futuro, ya son el presente de nosotros y que hoy ocupan de quienes tenemos un cargo público, alguna responsabilidad, esa altura de vías para sacar adelante la educación de Michoacán que estamos. Diputada, diputada, un saludo para usted, para el Presidente y para toda la Comisión de Educación del Congreso de la Unión, ojalá, nos eche un dinerito para acá, ya saben que estoy para su falta, y como usted observa estarán muy bien invertidas, la alegría, la distinción de la institución. Muchas gracias, un gran aplauso a la diputada, por favor. Por su parte, la Paxigencia Francisco Salazar García, director del plantel Conalep, número uno de la ciudad de Morelia, también pronunció un mensaje en este evento. Y finalmente, tenemos el compromiso de cuatro planteles, como son Ciudad Hidalgo, Pascua, López, y Católicos, que este año cumpliremos con esa medida. Y en ese entendido, quiero informar, señor secretario, que con la ley Michoacán, con 13 planteles distribuidos en 12 municipios, impacta con el 14% de la matrícula estatal. Eso quiere decir que tenemos una media de entre 800 y 900 alumnos que están inscritos en los planteles. Eso nos llena de satisfacción, y podemos decir, en ese entendido, con todo respeto, que con la ley Michoacán, es uno de los mejores subsistemas de 13 medias y perdón del Estado de Michoacán. Con todo respeto, director general de Baxigencia. Quedas preparadas en esta semana, ustedes ya nos ponemos de acuerdo para que vuelva a decir lo mismo. Que todo lo que hoy logramos, esto es el resultado del trabajo en equipo, este quehacen académico, que trabajamos de la mano con nuestros tres sindicatos, CES y SUPACONADEP, y claro, con el apoyo de SUPACONADEP, que es el sindicato de trabajadores administrativos de base, siempre en un clima de potabilidad de los precios. Por esta razón, el señor Bernal, muchas gracias por tu ese apoyo. Muchas gracias por contribuir con esos 420 docentes que vitalizamos y por el compromiso siempre de estar en las aulas. Algo que nos pide el secretario y es una fortaleza que nos mantiene. Nosotros, en todo el ejercicio del señor gobernador, el ingeniero Simón Álvarez Conejo, en la administración del maestro Alberto Frippi Solís, y gracias al apoyo de ellos, no hemos suspendido el uso de la edilidad. Y eso se debe a todo este apoyo que le gobierna. Maestro Luri, secretario general de CES, muchas gracias por el apoyo. Realmente podemos decir que el clima organizacional del CONAREN y CHOCAN se preserva en base a las obligaciones que tienen nuestros trabajadores, nuestros maestros y nuestros administrativos. Y claro, toca un servidor que a las directoras y directores de los planteles pelea por los derechos de nuestros maestros y de nuestro personal administrativo. Los seguimos haciendo con gusto, licenciado Luri, los seguimos haciendo con gusto y que le gobierna son las instrucciones que tenemos del señor secretario de Educación, el maestro Alberto Frippi Solís. La premisa de nosotros del CONAREN y CHOCAN es que cuando inscribimos un alumno, inscribimos toda una familia. Lo que sucede en la familia repercute en los planteles. Y lo que sucede en los planteles repercute en la familia. Por esa razón, nosotros necesitamos esa vanguardia de trabajo donde nos permita llevar a cabo una labor. Y lo que ahora es muy importante corrida en su momento, los módulos genéricos. Educación para la paz, igualdad de género. Con la vida que viven nuestros jóvenes, debemos de tener las palabras adecuadas para poder comunicarnos con ellos. Y es todo importante. Sean todos ustedes bienvenidos. Por una educación para la paz, orgullosamente, para la vida. Muchas gracias por ayudar a seguir. En otra información, y porque el bienestar de las niñas y niños es prioridad para el gobernador constitucional, Silvano Aurelius Conejo, se presentó una serie radiofónica denominada Super Justina en Acción, que tiene la finalidad de que los infantes michoacanos conozcan sus derechos humanos, así como inculcar y promover los valores sociales. En el evento habló la coordinadora de comunicación social, Julieta López Bautista, que aprovecha al máximo los medios de difusión, porque seguido estén ellos, aun cuando ellos no tienen ninguna respuesta de ella como directora de comunicación social. Y hoy en un momento más van a escuchar, van a conocer a Justina, esta niña heroína que creo yo ha llegado para quedarse con todas y con todos, todas y todos nosotros, aquí en Michoacán, con ustedes, que estoy segura que mañana, durante 15 minutos, a partir de las 7 de la mañana, y por esa estación que dice ahí, 106.9 de FM, van ustedes a poder escuchar a Justina. Quiero platicarles también que cuando nosotras y en la Coordinación General de Comunicación Social conocimos este proyecto de Justina en Acción, nos dimos cuenta de inmediato que se trata de una propuesta muy importante, muy interesante, no solo porque viene a rescatar una actividad que poco a poco, y por la influencia y el avance de las redes sociales, se pareciera o se entendiera a veces que se ha ido perdiendo y olvidando entre las nuevas generaciones, y tiene mucho que ver con la radio. ¿Alguno de ustedes o alguno de ustedes escucha radio? ¿Se escucha radio? Sí. Casi todos se escuchan radio. Ahora van a escuchar más radio para que escuchen y conozcan a Super Justina en Acción, que no se les vaya a olvidar a partir de mañana. La radio siempre tiene como una magia muy particular, muy característica, porque en la radio siempre quienes escuchamos no vemos a quien nos está hablando tras el micrófono. Es un gran reto hacer radio, porque cuando escuchamos radio y escuchamos lo que se está diciendo, escuchamos series, escuchamos programas, escuchamos noticias, el trabajo que la persona está haciendo ahí es muy importante y constituye un gran reto, porque depende de su voz, que nosotros lo captemos o que nosotros le mostremos interés. Y eso hace que permanezcamos tiempo escuchando la radio. Yo estoy segura que mañana, a las 7 de la mañana, cuando ustedes tengan la oportunidad de conocer a Agustina en Acción, van a querer estar ahí pegados durante 15 minutos para conocer a Agustina y para escucharla. Y así cada vez que Agustina aparezca en la radio, van a estar puntualmente pegados. Es un gran, gran, gran personaje, porque a través de ella también vamos a conocer derechos de niñas y niños, valores. Bien, ahora sí, refiriéndonos al ambiente local, con un adiestramiento de primeros auxilios y un simulacro de incendio, la Delegación Regional de Protección Civil capacitó a 118 trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Apaxigán, el CAPAMA. El Delegado Regional de Artevio Birrueta Cortés informó que de esa forma los trabajadores del CAPAMA podrán ayudar en caso de que en sus labores diarias, en alguna colonia donde operan, se registre algún incendio o haya alguna persona que necesite ser auxiliada. Esto, pues, lo dijo Artevio Birrueta, pero esta es parte de la capacitación. Artevio Birrueta, Artevio Birrueta, Artevio Birrueta, el artevio iba a involucrarlifeadas del transöro Bien, al respecto habla en la entrevista con Alejandro Felicet Bedoya Barosio, el delegado de Protección Civil, Artemio Virreta Cortés. Artemio Virreta Cortés, delegado de Protección Civil en la región. Pues coméntenos, el día de hoy se está llevando a cabo una capacitación con trabajadores del agua potable. ¿De qué se trata, Artemio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, perdón. Mira, el día de ayer empezamos con el tema de primeros auxilios y el día de hoy concluimos con el tema de manejo y uso de extintor con un simulacro con fuego real. Vamos con gas LP y gasolina. Aquí en la Esplanada Municipal se hizo el simulacro. Fue dirigido estos dos días a la mitad de los empleados, de los 118 empleados de Capama. Fue dirigido. Mañana iniciamos con la otra mitad para seguir los mismos temas. Estamos con primeros auxilios. El día jueves 28 concluimos con el manejo y uso de extintor, igual con el simulacro. El señor Homero tuvo a bien invitarnos, tuvo la inquietud, le despertó la inquietud. Estuvo presente en un simulacro que hicimos en el DIP Municipal, propiamente en el área de la guardería. Le gustó, le agradó y me dijo, Artemio, queremos esto para Capama. Pensé que iba a quedar así nada más en palabras, pero no, no lo hizo por escrito, se hizo por mal y estamos llevando a cabo los temas. ¿De qué les puede servir, Artemio, a los empleados del Capama? Bueno, creo que principalmente a quienes se encargan en el área operativa. ¿De qué les puede servir esta capacitación? Mira, lejos de servirles a ellos, les sirve a la ciudadanía. De que ellos estén capacitados, como dices tú muy claramente, ¿no? Están en campo, están para arriba y para abajo. Llega a ocurrir un incidente y que ellos sepan, por ejemplo, con fuego, ¿no? Y saben que hay un extinguidor cerca, lo pueden utilizar. Lo pueden utilizar y pueden salvar, ahora sí que la integridad física de personas o las vidas y los bienes materiales de las personas. Si al momento de que estén en un incidente ellos van circulando, pueden actuar inmediatamente. En materia de primeros auxilios, eso les sirve tanto en el campo laboral, en casa y en la vía pública también. Así es. La disposición de protección civil de la delegación en la región, pues para capacitar también otras dependencias, otros empleados. Así es. Tenemos la discusión precisa del coordinador Pedro Carlos Mandujano. De trabajar mucho en la capacitación, en la discusión de la protección civil. ¿Para qué? Para crear una cultura de autoprotección en la ciudadanía. ¿Algo más que quieran mencionar, Artemio? No, nada más estamos a sus órdenes. Llegan a requerir alguna capacitación, arrímense con confianza. Son gratuitas las capacitaciones. Manejamos varios temas. Ahí les daremos el catálogo de los temas que manejamos. Y la que mejor les convenga se les puede compartir. Bien, y este día se anunció el programa alusivo al martes de carnaval durante una rueda de prensa encabezada por la presidenta del DIF, Minerva Guizar Grito. Es un momento de participar y de salir a divertirse junto con su familia. Los invitamos a que participen, a que disfruten. Que este evento va a estar muy bonito, lleno de colorido, de alegría. Y esperamos que todas las familias puedan participar visitándonos y acompañados de pequeños hijos o de los jóvenes. Estamos aquí para hacer la invitación y pedirle a los medios que nos apoyen en la discusión. Muchas gracias. Por su parte, Francisco Montelongo, director de ferias, también dio a conocer pormenores del evento. El 5 de marzo se hará lo que es el carnaval y se hará a las 7 de la noche, empezando desde el monumento de la cultura hasta el término de la exposición, como siempre, como cada costumbre. Le recordamos también que van a venir escuelas educativas como la Federal 1, como la D, de varias otras escuelas que les apetece de baile. Van a venir en algunos comercios y van a estar en la comunidad gay y por ahí vamos también a las escarabuzas. También queremos platicarles que este festival es muy importante para Patzingán, ya que tiene alrededor de unos 46 años dicho carnaval, empezando con la primera reina que fue en este día, que es Sonia La Grande, que acaba de aparecer hace 6 meses. Ella fue nuestra primera reina de carnaval, pues únicamente ella lo más me queda de decir es que esperamos a toda la ciudadanía, esperamos un marzo de aproximadamente de unos 4.000 ciudadanos aquí en Patzingán, para los que nos llegan aquí de la región. Vamos a divertirnos un poco, porque ahí vamos a tratar de que los ciudadanos, que vengan, los que vengan a ver, intervengan dentro del mismo carnaval. Hay que tener algunas ideas que espero les guste. Finalmente dijo que el desfile del martes de carnaval iniciará puntualmente, ya que se le hacía la observación de que siempre renuncian a las 7 de la tarde, pero comienza a las 9 de la noche. Bueno, tuve una experiencia con el desfile navideño, en el cual empezó nada más, aunque son 10, 15 minutos más tarde, pero se llevó a cabo, estamos tratando de que se desearan a las horas como él. Si es a las 7, a las 7 tiene que ser. Bueno, el objetivo de este festival, de este carnaval, pues es integrado a la familia. Eso es todo por hoy. Buenas noches.